Real 70 Dos, tres, agua Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle Por recoger a un ser cuando se desmaye Por ayudar un impedido con sus barreras Y por limpiar la escena del crimen de tu cena Por arreglar lo que te probaste y no te quedas Por apartar un bloque de la carretera Por limpiar el baño donde tú Dejaste hasta la salud de una borrachera Tú no crees más humano al dar la cadena Respetarle a otro ciudadano su cera Saber que un impedido no es quien lleva ruedas Es cualquiera que se pierde en su mismo sistema El capitalismo es lindo pero de espera Te llena de excesos que ni te llenan Recibe dos besos que no hacen por uno Que flaco está tu corazón mientras más come tu insumo Olé La, 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 la La, la, la La, 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 la No creyeré en la balanza, en la razón. No te veo, no te hablo, no te siento. El diversionismo ideológico sigue creciendo. Vamos funcionando sin un orden lógico. Somos animales, la tierra es nuestro zoológico. No conozco a mi vecino porque vive anónimo. Como un sustantivo propio, yo soy su sinónimo. Costumbres capitalistas de un ciudadano. Vender el arma y ignorar a sus hermanos. Mientras más ganancias tienen. Más retro seres te acostumbras a mirar otros seres por encima del hombro. Pero no puedes comprar amor como un bolso. Con todas tus cuentas de ahorro. Olé. La, la, la. 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 Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. La, 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 la. Gracias por ver el video.